Que te he sentado aquí contigo, aunque me duela tengo que decirte Si mi bebé ya sabe que no me conoce, que yo nunca tuve nada contigo Tengo razones parecidas hoy, fue un error enamorarme de ti Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin Dice, baby ya que ya no le eres infiel, que te besaste conmigo Tengo razones para ti, te echaré tus recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo, donde tú me estás queriendo Dice, cuando te borrachas no me llames, cuando te borrachas no me pidas Cuando te borrachas no me llores, olvídate que sí quiero tu vida Cuando te borrachas no me llames, cuando te borrachas no me pidas Cuando te borrachas no me llores, olvídate que sí quiero tu vida Y que viva mi gente de Calamar, lo quiero mucho Soy, 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 soy Fue un error enamorarme de ti Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin Baby ya que ya no le eres infiel, que te dejaste conmigo Tengo razones para ti, te echaré tus recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo, donde tú me estás queriendo Cuando te borrachas no me llames, 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 cuando Ahí es la jugada Oye, Raúl, regale Soy, soy, soy Me llaman a celular No me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha Borracha, borracha, borracha No me llaman a celular No me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha Borracha, borracha, borracha Cuando estés borracha No me llaman Cuando estés borracha No me escribas Cuando estés borracha No me lloren Olvúdate que sulfia en tu vida Cuando estés borracha No me llames Cuando estés borracha No me escribas Cuando estés borracha No me llores Olvídate que sulfia en tu vida ¿Ha, mi feminista? Tú me llaman a celular No me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha Borracha, borracha, borracha No me llames el celular Escriba por WhatsApp Borracha, borracha, borracha Borracha, borracha, borracha